Música Aprenda a anar pel món que és la gran vida Amb gent que plora i riu i has de conèixer Potser trobis amor que són mentida D'altres que són veritat i has de conèixer Si trobes un amor de aquells per sempre Más fort d'aquell que jo en tu vaig per néixer No tinguis cap de cansa, jo se entendrà Giraré el meu camí como el sol al capés pra No tinguis cap de cansa, jo se entendrà Giraré el meu camí como el sol al capés pra Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vaya Y me iré con el sol al capés pra Y me iré con el sol al capés pra Y me iré con el sol al capés pra